El 15 de abril se va a hacer un evento de carrera, carrera aventura se llama en este caso porque es por cascadas, arroyos, senderos, caminos de picada, monte, realmente muy lindo y bueno, los chicos que van a correr los 35 kilómetros tienen que estar antes porque se le va a llevar en un colectivo a un lugar donde va a ser la largada lo mismo va a ocurrir una hora después, los chicos que corren 22 kilómetros y una hora después se le va a llegar a otro lugar, todos los lugares diferentes de partida se le va a llevar a un salto, que son muy lindos, para que saquen fotos antes y ahí obviamente la llegada va a ser todo en el mismo lugar, que va a ser en el centro de San Vicente enfrente de la Casa de la Cultura. Se va a pasar los 35 kilómetros, se va a pasar por 5 o 6 cascadas, depende del clima también, ¿no es cierto? Y obviamente por arroyos, así que la gente va a ver mucha sombra porque en pleno monte hay sombra hay gente de Brasil, del Paraguay, ya confirmados obviamente dos chicos que están trabajando acá en el Soberio, uno de Colombia y otro de México también van a participar, así que es internacional la carrera, por suerte mucha gente de Corrientes, Entre Ríos, Chaco, Santa Fe de cada categoría, que se divide en 10 en 10, va a tener una medalla que va a ser de color oro, plata o bronce para el primero, segundo y tercero. Es una actividad que está creciendo mucho, todo lo que son las carreras de aventura en las carreras trail, y bueno, en este caso la Asociación de Buena Madera organizando una carrera muy linda, muy interesante en San Vicente, en el interior de la provincia y desde el Ministerio de Deportes acompañándolo en todo lo que tiene que ver con la logística siempre que esté organizado este evento a través de una asociación que esté organizada e institucionalizada, es mucho más fácil poder colaborar así que estamos felices de que en esta actividad van a recorrer lindos paisajes en la ciudad de San Vicente. Gracias por ver el video.